La Corporación Turismo Chiloé Sustentable realizó un taller de comunicación y difusión turística, esto en el marco del programa Fortalecimiento de la MIPE Turística en la Región de los Lagos, que desarrolló Cercotec con el fin de potenciar a la mediana y pequeña empresa ligada a este rubro, además de generar un aumento y una mejora de la oferta que beneficie al turismo de Chiloé. Bueno, Cercotec lo que busca es fomentar a la pequeña y mediana empresa turística, además de generar un aumento, ya hay una mejora de la oferta, que es lo que hemos detectado que hay una gran brecha, que hay poca oferta turística y de baja calidad. Entonces lo que busca Cercotec es aumentar esta oferta, generar mayor oferta y con una mayor calidad, ya que es lo que está buscando hoy en día el cliente y exigiendo, para que el cliente se quede más días y tengamos un mayor gasto y mayor ingreso de divisas. Este taller, el taller de hoy día, específicamente habla de los medios de comunicación, a través de los cuales las empresas turísticas se comunican con clientes, y bueno, Cercotec ha detectado una brecha tecnológica que hay en la región a nivel de medios de comunicación. También estamos hablando de correo electrónico, que la gran mayoría de la gente lo ocupa, pero también hay un bastante número de personas que no lo saben ocupar y que dependen de otras personas. Entonces, al no responder un correo inmediatamente están perdiendo clientes. Y también cómo se puede utilizar en los medios de comunicación las herramientas que son gratis, como son Facebook, Twitter, Instagram y otras, para promocionar y difundir los productos turísticos de la zona. En el marco de Cercotec, del fortalecimiento de gremio, nosotros postulamos la línea 1, que tiene que ver con la formalización de la Corporación de Turismo Chiloé Sustentable. En ese proceso, visualizamos, para fortalecer el gremio, dos puntos importantes. Ayer realizamos en Castro el taller de fortalecimiento de la estructura organizacional, que es clave con un reglamento interno, para que quede todo bien demarcada la cancha, y cada uno sepa cuáles son los derechos y también cuáles son los deberes para la corporación y sus beneficios. Y hoy día, lo que nos interesaba, la otra temática importante, es la comunicación. Cómo logramos una comunicación que sea efectiva, en qué sentido, en qué podamos tomar decisiones y acuerdos y sean validados. Entonces, hoy día, a través de la periodista Soleá Lorca, que desarrolló este taller, fue muy interesante porque nos dio toda su visión como periodista y comunicadora para el desarrollo de una verdadera comunicación, con el apoyo de una plataforma que es www.chiloesustentable.cl. Se destaca que el turismo es la cuarta empresa que genera más recursos en el mundo, por lo que estas charlas son de gran ayuda a la mediana y pequeña empresa turística de la provincia.